A orillitas del Paraná, un lindo día hace mucho ya Mirando al cielo se inspiró, Manuel Belgrano su creador A orillitas del Paraná, un lindo día hace mucho ya Mirando al cielo se inspiró, Manuel Belgrano su creador De celeste y blanco tengo el corazón Yo soy sangre de esta tierra De celeste aunque me cueste algún dolor De celeste y blanco tengo el corazón Yo soy sangre de esta tierra De celeste aunque me cueste algún dolor Ser infeliz a veces cuesta